Nos encontramos en el Centro de Negocios y Convenciones, donde en breves momentos se llevará a cabo el primer informe de gobierno por el ciudadano Roberto Borja Angulo. Acompáñame a ver qué opina la gente al respecto. Desde aquí nos unimos y asumimos el llamado de la unidad nacional convocada por nuestro presidente electo. Seremos aliados firmes en su propuesta y proyecto de nación. Quintana Roo va a ser protagonista de los nuevos tiempos de México que va a encabezar el presidente electo licenciado Enrique Peña Nieto. Nos encontramos con un ya quintanarruense, él es Kikín Fonseca, estamos al final del informe de gobierno. Y bien, cuéntanos, ¿qué te pareció el informe, Kikín? Bien, bien, la verdad quiero felicitar a Roberto, que tengo la oportunidad de conocerlo. Tenemos una amistad muy bonita, gran aficionado al fútbol. Quiero felicitarlo por todo lo que ha hecho. Realmente hay que estar aquí en el informe para darse cuenta de todo lo que ha hecho por el Estado, de todos los compromisos cumplidos que ha hecho en estos 17 meses y lo que falta. Estoy muy contento y muy orgulloso del licenciado Roberto Borja Angulo, nuestro gobernador, que hoy, como lo establece la Constitución del Estado, nos ha dado cuenta del Estado que guarda su gobierno y su administración en estos 17 primeros meses de su gobierno. Pues hoy nos ha dado la prueba de que ha trabajado día con día para hacer de este un mejor Quintana Roo y como su eslogan lo establece, con resultados para todos. Por lo que aprovecho la oportunidad que me brindas para felicitarlo. Bueno, hemos visto que han sentado las bases importantes para el desarrollo en Quintana Roo, donde se ha destacado un desarrollo sustentable con crecimiento y un equilibrio regional, pero además ha apuntalado enormemente el liderazgo turístico que tiene Quintana Roo, con sus gestiones, con sus posicionamientos y además con un actuar muy firme, sobre todo ante amenazas o ante situaciones que se dan en el extranjero como los warnings, donde personalmente el gobernador Roberto Borja ha estado hasta con el gobernador de Texas para promover que Quintana Roo es un Estado seguro. Lo que vi muy bonito, sobre todo me gustó la parte en la que el gobernador habla del entusiasmo, que el entusiasmo de cada uno llevarán al Estado y que viene en buenos tiempos. Y eso, bueno, pues me da mucho gusto, aparte de que lo vi con mucho aplomo, con mucha seguridad y bueno, hasta ahorita ha demostrado ser un gran gobernante. Pues muy apasionado, muy comprometido, resultados extraordinarios. Y yo costumbro decir que los partidos son importantes por los hombres que están en él. No son, yo pienso que para mí lo que importa es el gobernante que haga algo por México, por Quintana Roo. Y siento que este joven gobernador está haciendo mucho por Quintana Roo. Nadie en la soledad puede edificar y prosperar. Es en la conjunción de esfuerzos, en la solidaridad, donde se da el espacio fértil para el progreso y la armonía social. Y eso es lo que estamos haciendo cada día todos los Quintana Roo. Que con tenacidad y fortaleza vemos y alcanzamos nuestro horizonte de oportunidades y desafíos. La unidad no puede seguir siendo utilizada como su preplace o como camisa de fuerza ante la libertad. Debe ser extendida como resultado de la inteligencia política de quienes llegan a ella por el camino del debate y el consenso. Y bien, ¿cómo ves tú al estado de Quintana Roo posteriormente al sexenio del gobernador? Hijo, lo veo creciendo, creciendo y creciendo. Como tú lo dijiste al comienzo, me siento ya parte de este estado, me ha recibido muy bien. Estoy muy contento de vivir en este estado. Lo he disfrutado mucho y he tratado de poner mi granito de arena para que este estado mejore. Entonces lo veo cada día mejor. Me lo imagino con mucho más turismo, me lo imagino económicamente mucho más fuerte. Y sobre todo, líder en turismo y seguridad. Bueno, en todos los sentidos hemos visto un equilibrio en las regiones donde hay un Quintana Roo plural, donde hay un Quintana Roo democrático. Y donde hemos visto la mano democrática de nuestro gobernador y que en todos sentidos ha gobernado para todos los quintanarroenses. Y lo vemos con los resultados directos. Vimos ahorita una cobertura de salud importante, una cobertura educativa muy importante. Y muy pendiente de cualquier demanda de la ciudadanía, entre los que destacan, hasta de servicios públicos, a través de las brigadas de bienestar que ha implementado. Yo creo en una cosa firmemente, tanto para Holbox, como para Quintana Roo completo, como para todo el país de México. Yo solo creo en los proyectos donde se une la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno. Cuando hay ese casamiento, cuando hay esta unión de esas tres fuerzas en bien de un país, en bien de un lugar, yo creo que no hay pierde y siempre será exitoso. La unidad a la que convoca el gobierno es la de reconocer y respetar caminos diferentes que nos lleven juntos a un solo destino. Construimos en la diversidad los rumbos y los destinos de nuestro querido Quintana Roo. En ese entidad no existen unanimidades, pero sí existe una casa común y un destino compartido. Y eso nos da caída a todos, en el que contamos todos.